Cruzando cerros y arroyos he venido para verte, palabra de honor que sí. Traigo mi ropa mojada porque hoy es un odio bien, ¿qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar, dirían lo mucho que te amo yo. Si tú me dieras un beso, sería bien correspondido por mis caricias y amor. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, ¿qué harás sido para mí? Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío, que así seré más feliz. Lorena, ya me despió, mañana a la misma hora nos volveremos a ver. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, la dueña de mi querer. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, ¿qué harás sido para mí? Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío, que así seré más feliz.